Tenemos una incubadora, como ustedes saben, de proyectos de prevención. Existen algunos eventos en nuestro país que son recurrentes, inundaciones que son cíclicas en un mismo espacio y que tal vez a través de un proyecto preventivo, una obra preventiva pueden terminarse esas declaratorias y emergencias recurrentes. Bueno, lo que hoy estamos haciendo es teniendo esa incubadora, buscando el recurso necesario para poder echar a andar esos proyectos y con ello prevenir y evitar la emergencia. El indicador dice que un peso que nosotros invertimos en prevención se ahorra ocho pesos en la atención de emergencias.